¿Qué tal persiguitas de youtube? Bienvenidos a un nuevo video de Plans vs. Zombies Heroes Sin antes decirles Espero se encuentren bien Espero todo les esté viendo bien Espero hayan sonreído y tengan un muy hermoso día Aunque el video creo que se va a subir un poco de noche Así que va a ser el día de mañana O el día de hoy Espero hayan tenido un buen día Y pues La persona con la que me tocaba enfrentarme en el torneo Pues no se conectó Pasó ausente todo el tiempo Así que lamentablemente tengo que eliminar las solicitudes Porque si no nos vamos a ir de largo Y no voy a jugar con nadie Así que Iván Gamers Lo siento pero no te hiciste presente Y tengo que eliminar La solicitud de Iván Gamers Y obviamente aceptar Las siguientes solicitudes Hay nada más y nada menos Que nueve personas en este momento Y vamos a ver quién es la persona Que se va a enfrentar conmigo Esperemos esta persona si se conecte Y pues vamos al generador de números Es del uno al nueve Ok Así que Suerte para la persona que le toque Y se generó el número seis Así que El número seis Es nada más y nada menos que Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Eric Gameplays Me toca contra Eric Gameplays Está desconectado La anterior liga Estuvo de treinta Treinta algo Y pues Nada Espero Iván Gamers se conecte Y nada Para no hacer tan largo el video Espero les haya gustado mucho La siguiente persona con la que me enfrento Y eso Si les gustó Pueden poner me gusta Pueden comentar Si se quieren Muchas 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 gracias Por ver el video Y pues creo que Sin nada más que decir Nos vemos hasta la próxima